Megabailazo de Feria Paronal San Juan de Camachalco 2024 Aunque no es cierto que jamás voy a olvidarte Lunes 24 de junio, 10 de la noche Llega desde Monterrey con todos sus éxitos el señorón Juan Soria y sus aves reales de Nuevo León Lo estás logrando, mi paciencia estás colmando Juan Soria el aves real Además el grupo tropi romántico Campeche Show Ella quiere novio, ella quiere novio El original Campeche Show Ponle una velita al santo del amor Pidele un novio, pidele un novio Y la inigualable Bamba Levencia 24 de junio en el campo deportivo de San Juan de Camachalco Totalmente gratis ¡No te lo puedes perder!